Mientras tanto el Inca de Chao va de la siguiente manera, cuando en estos precisos momentos, amigos y amigas, señores y señoras, arranca la primera parte aquí en el Estadio Municipal de Gomachuco, se cubre con paraguas, plásticos, García para sacar al centro, arriba el pelotazo con la zurda, el Banana Ruiz para su primera aparición notable en el partido, el Inca y Juventus. Otra vez la pelota, atención, adelante para que vaya Carlito Ruiz, a ver, con toda velocidad se va Ruiz, atención, va Ruiz y pasó, a ver quién lo apoya por el sector derecho, la va a pegar de larga distancia. Carlito Ruiz estuvo en su pierna derecha para marcar el primero, no encontró el apoyo por la derecha, le quedó la única opción de pegarle al arco, la pelota pasó cerquita al parante, derecho que defiende Miguel Ramírez, uno de los arqueros protagonistas de la Copa Perú. Señores y señores, amigos y amigas, ahora Dylan Cáceres, que ya conduce la pelota. Esta es la presencia de Cáceres, por el sector izquierdo aparece el gomachujino Luis Moreno y a ver si levantas el centro o no. Hacia atrás para Diego Pérez, ahora Cáceres, en cortita la devolución para Pérez, qué bien la hicieron, la va a pegar. La pelota se queda otra vez con Ramírez y hoy lo vemos a Ramírez, que ya no sale mucho, se queda en su arco. Bueno, es un partido de mucho ataque de Juventus, no encuentra aún todavía el camino, no encuentra la claridad, le está intentando de larga distancia, sin embargo, el arquero está muy preciso, ya no abandona su área como lo hacían los partidos anteriores. Está saliendo así la Juventus, el equipo representante y campeón del departamento de la Libertad. Toca para la pelota Pachas, pasa rápido Zurita y a ver si la pega de larga distancia. En cortita para el detaco, la deja. La pelota había chocado en la humanidad y un defensor del Inca, llegó Juventus, asustó la portería de Ramírez, una jugada sensacional, bien armada, la hizo muy bien la Juve y a ver, vamos a ir al tiro de esquina, si nos acompañan las imágenes por favor, tiro de esquina, córner, frente a la pelota el número 17. El equipo con el esférico, ahora Pachas, Zurita, atención que está habilitado y a ver, intenta pasar, le ponía el cuerpo y Ángelo García, el zurdazo de Ángelo García para buscar a Roy Jauregui. Otra vez Pachas, Pachas con la pelota, ahora Zurita, Zurita con el esférico, está habilitado, atención, el toque hacia atrás, gol, 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 gol. Gol, llegó el primero de Juventus, amigos y amigas, señores y señoras, Diego Pérez con el dorsal número 10, marca el primero. Una jugada confusa por ahí, los defensores del Inca de Chao reclamaban una posición adelantada que no hubo, pero eso es lo que faltaba, Henry, te decía, alguien tiene que, en este caso, proyectarse, alguien tiene en alguna manera que hacer la diferencia. Apareció Cáceres, sacó un centro, siempre presente, Fraga Sport, la marca que visten los grandes envíos a nivel nacional. Haz tus pedidos ya, al 932-084-644, somos Fraga Sport. Muy pronto, muy pronto, señoras, señores, estamos... La encortita para Renquipo, ahora la recibe Zurita, Zurita con la pelota. Señores y señores, amigos y amigas, ahora Diego Pérez la dejó para que vaya Kenji Serín, quiere pasar Kenji y le pasó, va a sacar el centro la pelota. ¡Ah! Carlito Ruiz la mandó por arriba, por encima del arco. El entrenador, en este caso Esteves, corrija esos errores, no puede ocurrir, no se proyectaba por ahí con gran claridad Ruiz, sin embargo, prefirió girar por ahí Zurita y no encontró la oportunidad. Atención, cabezas. Bueno, cuando comentaba nuestro amigo Ronnie, la Juve se acaba de perder el segundo. Domina la pelota la Juve, pero no aumenta el marcador. Atención, recibe ahora Pachas. Pégale Pachas de larga distancia. ¡La va a pegar Pachas! Así, hay que pegarle de larga distancia. Final del partido ganado Juventus por un tanto a cero. No sé si la gente se va contenta, pero son tres puntos que se quedan en casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!